de mañana por el partido revolucionario moderno el señor, el amigo Siquio NG de las Rosas y estará acompañado de todos los candidatos a las regidurías por ese partido, así es que esto va a ser a partir de las 8 hasta las 10 estaremos con ellos hablando acerca de sus planes proyectos, ideas, la visión que tienen de la ciudad, etc así es que este es un programa interesantísimo en el día de hoy que usted no se puede perder, por eso saludo a Fulvio que está conmigo desde hace ratito me sacó de un entuerto me sacó de un entuerto y que hay buenos días a Carolina buenos días a Fulvio buenos días amados, buenos días a Carolina gracias a Dios estamos aquí gracias a Telenor Canal 10 que nos une con cada uno de ustedes desde mañana un abrazo grande a todos los dominicanos y dominicanas que están fuera de su terruño querido, añorándolo Carolina sí, sí, buenos días Fulvio buenos días amado buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy temprano y bien pendientes porque ya amado adelantaba lo que tendremos hoy escuchar el candidato por el partido revolucionario moderno a la alcaldía y sus regidores así que mantengan la sintonía como siempre y me imagino que una serie de dirigentes de esa organización política le acompañarán perfecto bueno, un día como hoy vamos a las efemérides de enseguida un día como hoy en 1948 el arquitecto Joseph L. Gliff entrega al dictador Rafael Leonidas Trujillo y Molina el perínclito varón de San Cristóbal sí allá está la casa todavía sí le entrega los planos estructurales y arquitectónicos del Faro a Colón una obra que se iba a realizar con la ayuda de varios países latinoamericanos latinoamericanos bueno, finalmente la terminó o la construyó o se construyó en el gobierno de Joaquín Balaguer en 1960 los doctores Alfred Simpson y Jordi Brosa tratan infructuosamente de salvar la vida en la clínica Abreu de Santo Domingo a la joven parturienta Pilar Báez Pereyó de Aguat al sufrir una hemorragia incontenible al complicarse el parto con una condición conocida como atonia o hipotonia uterina es el primer caso que se da en la República Dominicana de esta enfermedad y por eso figura en la historia nacional en 1961 el Episcopado Dominicano escribe una carta al presidente Joaquín Balaguer son malos le escribieron entre comillas al presidente Joaquín Balaguer en la que le explica la imposibilidad de complacer una solicitud de declarar al dictador Rafael Trujillo benefactor de la Iglesia Católica Dominicana en el 62 son dados a conocer los estatutos que regirán la Universidad Autónoma de Santo Domingo eso fue en medio del proceso de reordenamiento de la Universidad después de la muerte del dictador en 1996 un Boeing 757 que sale de Puerto Plata en dirección a Frankfurt Alemania cae al océano Atlántico muriendo sus 13 miembros de la tripulación y los 176 pasajeros en el 2019 un día como hoy el ministro de Hacienda de la República Dominicana Donald Guerrero y el presidente de la empresa estadounidense Corporación de Inversión Privada en el extranjero Opit Reid Wasberg firma un acuerdo para facilitar la inversión en el país a través de este consorcio eso ocurrió un día como hoy de esas fechas indicadas muy bien don Jufulvio el clima como está veo que está fresca la mañana estará fresca durante mucho tiempo amaneció fresco 21 grados de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología pero menos fresco que antes pero se va a sentir el calorcito hoy va a aumentar a 29 grados 28 grados se va a sentir el calorcito esos chubascos que ustedes están viendo son resultados del viento del sureste que está arrastrando algo de humedad y afecta la parte del nordeste noreste de nuestro territorio nacional lo demás áreas de nuestra geografía estarán prácticamente poco nublado con pocas posibilidades de lluvia nosotros estamos experimentando estos episodios de lluvias débiles a veces moderadas como fue anoche debido a esos arrastres del viento del sureste no obstante ya para mañana y todo el resto del fin de semana habrán pocas posibilidades de lluvia la temperatura dije que se va a mantener algo calurosa en el día amanece a 21 grados y el sol se deja ver por los ojos mortales de los seres humanos a las 7 y 14 y se oculta de la belleza femenina franco macorizana a las 6 y 14 de la tarde a las 6 y 36 6 y 36 de la tarde estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy bueno fulvio va a caer alguna llovizna según meteorología o va no 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 los vientos del este sureste están arrastrando humedad hacia la región noreste que es nuestra región y esto puede posibilitar esos episodios cortos de algunos chubascos especialmente se pasa el día especialmente no 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 hoy no va a ser así especialmente la noche muy bien bien señores les recuerdo que en el día de hoy a partir de las 8 estarán con nosotros el candidato alcalde por el partido revolucionario moderno el amigo Siquión de la Rosa y 13 aspirantes a regidores por esa organización con ello vamos a hablar de propuestas de planes de visión la proyección que tienen de la ciudad de San Francisco de Macorís la tercera capital de la república con dos universidades y a propósito de dos universidades la universidad católica nordestana UTNE nos invita con grato placer a la reinauguración de nuestro teatro regional del nordeste ocasión que aprovechamos para impartir la conferencia actualización de los problemas cardiovasculares con el destacado cardiólogo e investigador doctor Julián José Javier Negrín este jueves 6 de febrero del 2020 a las 7 pasado el meridiano en el campus universitario Los Arroyos en San Francisco de Macorís gracias a la UNE por invitarnos a esta conferencia y a la reinauguración de su teatro por cierto un teatro bien hermoso que tiene las condiciones por la acústica que posee y la disposición de sus asientos y su sala principal podemos decir que San Francisco de Macorís es una ciudad universitaria igual que una ciudad de la salud por la cantidad de centros que hay aquí de salud de calidad y ojalá que se siga desarrollando en ese ámbito porque se espera un turismo fuerte unos ingresos fuertes por asunto de turismo de salud bien señores vamos al tema colectivo del día de hoy el tema colectivo dice que el plan social se dispone a repartir cuatrocientos novecientos cuarenta y seis millones en ayudas la junta le sugiere que suspenda la actividad el plan social de la presidencia se dispone a repartir unos novecientos cuarenta y seis millones de pesos en ayuda que son en electrodomésticos en seres del hogar comida materiales de construcción a personas necesitadas durante los próximos meses justo antes de las elecciones presidenciales acción que si bien no está prohibida por la junta central electoral debido a la naturaleza de la institución podría prestarse para malinterpretación y deben o debería ser suspendida por prudencia la sugerencia la hizo este miércoles el presidente de la junta central electoral julio césar castaños guzmán al ser cuestionado sobre la legalidad de estas donaciones que presumiblemente se entregan se entregarían próximo a las elecciones presidenciales del diecisiete de mayo bueno mira una contienda cualquiera que sea en una en una sociedad en un grupo en un conglomerado de cualquier tipo que sea lo interesante lo importante para que ese grupo se desarrolle es que hayan reglas claras y que nadie juegue con cartas marcadas pienso que la la ventaja y el respeto que se le puede tener a alguien es si ese alguien a pesar de su poder a pesar de su condición juega con cartas limpias y jugar con cartas limpias es no hacer este tipo de cosas nadie está negando el derecho que tiene el estado y la misma institución de hacer esto que está haciendo no veo por qué razón el tema de los enseres pero bueno vamos a aceptar que alguien necesita una estufa una lavadora una una nevera pero indudablemente que debería de hacerse después de las elecciones mira la ley 1519 en su artículo 196 el párrafo cuarto eh eh explica claramente que no puede haber este tipo de politiquería usando los recursos del estado explica que no se pueden hacer inauguraciones que no se pueden hacer estas entregas masivas del otro doméstico y alimento todo esto lo explica esa ley ¿qué artículo es el 4? eh sí eh la ley 1519 el artículo 196 el párrafo 4 ah ok párrafo 4 y la junta central electoral debe de actuar esto es simplemente politiquería barata ahora yo digo lo que dice el uchilora cójanlo cojanle todo lo que le den esto es devolviéndole algo de lo que se roban esto es devolviéndole poca cosita de lo que se roban y otra cosa es que también hay para materiales de construcción eh ya suman casi mil millones de pesos hay para materiales de construcción creo que son 70 millones de pesos para este asunto el otro doméstico 380 millones de pesos y casi 500 millones de pesos o más para alimentos ellos se pasaron el año diciendo que aquí no había pobre que todos los pobres lo habían sacado resulta que ahora que coincidencia a dos semanas de las elecciones entonces hay pobre entonces hay que coger todos los callejones de los barrios hay que coger todos los barrios de la parte alta de las ciudades a buscar esos votos comprometiéndolo y dándoles enseres electrodomésticos y otras cosas cójanlo que eso es algo que le están devolviendo de todo lo que ellos se roban ahora la pena da que se inviertan esas grandes cantidades de dinero de recursos y salud no tenga recursos en publicidad aquí se está invirtiendo diariamente casi 6 millones de pesos casi 6 millones de pesos en publicidad del gobierno y para orientar a la persona sobre salud para orientar al dominicano sobre prevención y salud apenas se están invirtiendo 36 mil pesos apenas 36 mil pesos y esos casi mil millones de pesos que se están usando para politiquería barata y un juego mal sano en estas cercanas elecciones bien debieran se usar en salud por el tema del coronavirus para nosotros prepararnos como nación prepararnos bien ante lo que se avecina porque somos un país de servicios somos un país de turismo y un solo caso que se dé aquí va a desatar el colapso de muchas empresas incluyendo también el turismo y tenemos que estar preparados y esos mil millones de pesos que hoy se están usando para buscar votos con las personas de escasos recursos esos mil millones bien pudieran se usar para preparar camas para preparar prevención para educar a la población para darle atención directa a lo que está pasando para usarlo en salud y no de esa manera tan irresponsable porque eso es una manera irresponsable del uso de los recursos del Estado deben de usarse para lo que tienen que usarse porque ellos están ahí gobernándonos para darnos a nosotros seguridad seguridad de salud y seguridad alimentaria y seguridad de salud en estos momentos tan difíciles que tenemos que tener nuestra barba en remojo para lo que está pasando en el mundo mira ayer vimos ayer o antes de ayer violadores de leyes esos son lo que son ayer veíamos o antes de ayer daba declaraciones la encargada del plan de la presidencia no tengo el nombre acá ahora y ella decía Iris Guava Iris Guava gracias Amado ella decía que o sea que la oposición en este caso básicamente el PRM estaba haciendo este tipo de denuncia porque eran procesos o tiempos electorales que cada año hacen este tipo de inversión social para llevar que coincidencia esto a los más necesitados veíamos también declaraciones o sea cada año pero en diciembre el PRM le solicita ella dice que para la fecha el PRM solicita a través de su vocero que la Junta Central actúe que ordene que esto se detenga tenemos al presidente de la Junta que dice que esto se puede malinterpretar pero no hay una acción que se pueda notar de él de vamos a decir con un nivel de de posición firme en relación a tomar alguna medida en relación a esto a este caso que la debe de tomar y tenemos a Iris Guava que dice que esto es propio de esa institución para la fecha y que el año anterior fueron menos millones que este y que nadie dijo nada bueno porque no era un año electoral todavía entonces ella dice que por la razón de ser la de la institución eso es lo que alegan no podrían dejar o que se le prohíba hacerlo ciertamente entran los factores el párrafo cuarto de la ley de la ley 1519 párrafo cuarto del artículo 196 dice está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresionales la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías asimismo el gobierno central las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitarios extraordinarios ahí lo dice ahí está claro ella utiliza un alegato inválido creo que no hay mucha interpretación que asumir acá porque ahí está claro que se puede y que no se puede entonces el alegato que hace la señora y la posición que tiene la junta usted quiere decir que eso no va a pasar de ahí ni más ni menos hay que jugar ahí es que nosotros vemos hay que jugar limpio que la posición debemos de crear como como tendencia como norma como cultura jugar limpio la mujer de César debe ser seria no solamente no solamente aparentar la mujer del César no solo debe ser seria no solo debe ser seria no solo debe ser seria no debe aparentar ok ok lo mismo pasa con el director de la junta que la mujer de César digo del César del César son cosas diferentes pasa lo mismo pasa lo mismo pasa lo mismo con Castaño Guzmán él debe de 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 como presidente de la junta central electoral prohibir eso esa ley está ahí tiene que no es buscándole vuelta ni interpretación él no está para interpretar está para ejecutar al gobierno no le conviene al candidato del PLD no le conviene ¿por qué? porque es una franca violación a la ley y ningún gobierno y lo bonito ninguna ninguna organización política que esté en la dirección del estado le conviene admitir públicamente tranquilamente con los brazos cruzados que viola impunemente la ley y claro y lo bonito que el presidente Danilo Medina una semana antes dijo no nosotros lo tenemos todo y hoy tenemos los recursos volvió y lo dijo en una reunión pero no solo es al candidato Amado Amado se refiere al candidato a los candidatos porque veíamos ya hace días que nos vienen llegando imágenes y denuncias de donde los diferentes candidatos le están llegando esas ayudas del plan social para llevársela a su gente esto es populismo es a través de los candidatos que se la llevan no soy yo que se la llevo entonces ¿qué te quiere decir esto? que una vez más confirmamos la manera de hacer política en la República Dominicana nosotros debemos de ir y sería a la gente que hay que decírselo porque a los funcionarios propiamente no les importa y no les interesa y a las instituciones que deben de fiscalizar y velar porque el proceso marche de la mejor manera tampoco le importa porque no hacen nada ¿qué nos queda? decirle a la gente y nosotros desde los espacios que tenemos llevar algún tipo de conciencia decirle ok acepten lo que le den pero no se lleve porque le están dando una funda una nevera una estufa un abanico vote por ese candidato yo me pregunto yo me pregunto antes del mensaje si eso es con esas actitudes así ¿qué sería que se presentara una situación de tranque fuerte en la junta? ¿a quién respondería él? o sea él tiene que él tiene que hacer su papel y hacerlo bien hacerlo bien para que pueda dar confianza bueno habló Julio señores en relación para que Francis se sumen los que llegan las noticias que ya están ahí a lo que a ese poco accionar de la junta en relación a los mil millones deja mucho que desear de un órgano fiscalizador que debe develar de que haya un nivel de equidad y de equilibrio de igualdad en estos procesos electorales son mil millones de pesos la reciente resolución de la junta indicó al gobierno la suspensión de activismo de inauguración y demás con respecto a que está en el gobierno está en campaña debe ser suspendida y fiscalizada por la junta esta operación así es bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal buenos días para todos y todas buenos días doctor buenos días mi hermano Vladimir Paula como estás bien doctor gracias a Dios muy bien te veo muy bien si 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 no me puedo quejar Francis hermano a Dios las gracias aquí presente bendiciones Francis y Carolina buenos días Vladimir Carolina te ves bien hoy o sea siempre te ves bien vamos a ver Vladimir no me voy a hacer un show con él comprendanme no quise decir no terminé con esos colores verdad los colores de Carolina con quemado oye entre Espatine y el señor hacían un dúo que se llamaban Pototo y Filomeno tenían una canción que decía cuando se mete la pata y se saca pronto se queda bien aquí estoy hermano desesperado por escuchar tus noticias no me puedo ir sin ellas bueno pues mira comienzo inmediatamente y la señora de Villarriba no empieza a cocinar hasta que no te escucha mira saludo para ellos por allá entrando en el ámbito local regional el sistema 911 imparte charla de capacitación a los miembros de la policía aquí en San Francisco de Macorís vamos a ver esto adelante si es una actividad que hacemos de manera recurrente donde retroalimentamos a la unidad de respuesta en este caso estamos trabajando con la unidad de policía para eficientizar el sistema 911 a nivel de que los ciudadanos reciban un servicio de mayor calidad es algo rutinario que se le instruye le hablamos de cómo medimos los tiempos cómo se miden las estadísticas qué se espera de ellos cómo funciona de manera interna el sistema como ellos están en las calles pues muchas veces tienen dudas y nosotros venimos con esa intención de que ellos entiendan el porqué de las cosas ¿cómo se trabaja recientemente aquí en San Francisco una de las últimas provincias más recientes en aperturar este sistema 911? estamos vamos bien en cuanto a lo que es la asistencia a las emergencias de parte del 911 obviamente siempre estamos trabajando para mejorar por eso hacemos este tipo de actividades porque nos mantenemos constantemente tanto haciendo capacitaciones como dando charlas para que todo salga cada día mejor ¿alrededor de con cuántos agentes cuenta el 911 aquí en San Francisco? sí, ese número no lo preciso realmente porque fluctúa mucho va a depender de muchos factores que ya depende de la agencia como tal no del 911 ¿su número completo? César Alberto Correa García ¿usted es? encargado de despacho para la zona norte también nordeste parte del sur es decir que estamos creciendo señores el vocero del Falco en esta ciudad anuncia piquete para el día 12 incluyendo en demanda sobre el caso el fraude Muné escuchemos a Joel Martínez adelante es extraño que por un lado actúen contra los ex empleados y una querella contra ellos por estafa se dice de más de 3 mil millones de pesos la fiscalía entonces no nosotros vamos a continuar repagando los compañeros afectados de Muné y para el día 12 de este mes el movimiento social ha convocado un piquete a la gobernación donde una de nuestras demandas es de que se le busque una salida y que la compañía de Muné pueda entregarle el dinero a esos afectados para que también el señor gobernador le explique al presidente de la república que debe de conversar con los representantes de Muné para que le busquen una solución miren y finalmente el voto en San Francisco de Macorís será totalmente automatizado en tanto que los demás municipios de la provincia de Duarte será manual escuchemos a Michelle nosotras nosotros somos de los municipios que se va a implementar o a continuar el voto automatizado en todo el municipio incluyendo los cuatro distritos municipales los cuatro distritos municipales y hablando de municipios ya de la provincia de Duarte también llevarán la misma metodología en el caso de los municipios de la provincia de Duarte ya van con el voto manual con boleta física de esa manera se van a elegir esos cargos ahí en esos municipios de las Guaranas Pimentel Castillo van con boleta física ¿por qué aquí no va con boleta física? por disposición de la Junta Central Electoral por resolución estableció que 18 demarcaciones se va a implementar el voto automatizado repetimos en su totalidad voto automatizado en San Francisco de Macorís y en sus municipios municipios de la provincia de Duarte será entonces ya con el sistema manual ahí marcando boleta con una X con una cruz con una raya bueno gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares es todo por el momento doctor regreso con ustedes todo bien gracias mi hermano por las noticias resumen de noticias nacionales internacionales y locales gracias a Vladimir Paula como cada día bueno nosotros les recordamos que en unos minutos después de esta pausa estará con nosotros el candidato alcalde por el partido revolucionario moderno el señor Siquio NG de la Rosa estará acompañada de la vicealcaldesa que es la Albertina González nadie la conoce por ese nombre Tinita ese es el ese es el nom de girl dicen los franceses de esta esta doctora médico Franco Macorizana que se metió en la política y es bueno que gente de cierta de otras latitudes vengan a la política hay que contaminar la política con buena gente que te parece bueno señores les recuerdo eso en pocos minutos estaremos conversando con Siquio con su vicealcaldesa estaremos conversando con un grupo de regidores que le acompañan ya están acá los candidatos a la alcaldía por San Francisco de acá de Macoriz tenemos al candidato alcalde el señor Siquio NG de la Rosa a la vicealcaldesa Tinita como se le conoce y a los regidores que le estarán acompañando en la boleta nosotros estaremos escuchando su visión para San Francisco de Macoriz su propuesta legislativa la propuesta a la alcaldía del señor Siquio NG de la Rosa ustedes bien pendiente porque esto se torna muy interesante escuchar a cada uno de los candidatos vamos nosotros a darle los buenos días a los muchachos a los candidatos a la regiduría que ven ahí en pantalla los estaremos presentando en unos segundos quiero también aquí a mi derecha está la señora la doctora Tinita como le estaremos diciendo por la confianza si es que le conoce a Albertina pero así es que se le conoce aquí en San Francisco buenos días a todos que bueno que están acá buenos días a ustedes gracias por tenernos nosotros aquí bueno un placer un momento agradable en el estreno de tu participación política activa si no siendo militante solamente sino ya activa tomando posición que bueno si gracias queremos antes presentar los nombres y la cámara pues lo puede ir enfocando a los candidatos a regidores está con nosotros Yanny Ventura candidata a regidora por el PRM se la conozco yo mi colega Yanny hermosa joven así mismo gente como un poquito diferente sentimos que tenemos acá tenemos también a Niqueuri Meirelis que está allá al lado de la parte derecha se puede ver en la pantalla tenemos también a Socorro Salazar Socorro y Sonia María también está con nosotros la maestra y Cristian Tejada Joaquín que está aquí al final cada uno de ellos estaremos conversando con ellos y amigos televidentes bien pendiente en unos segundos el candidato a la alcaldía el señor Siquió pues ya está con nosotros vamos a iniciar el proceso del panel con los candidatos y sería interesante iniciar con la vicealcaldesa la candidata a la vicealcaldía decía nuestro compañero que usted vamos a decir viene de otro ámbito que no ha hecho propiamente vida política que le motiva a llegar a entrar al mundo de la política mira siempre hemos estado en la política yo tuve cargo anteriormente público yo fui directora del seguro social de aquí de San Francisco de Macorís del Federico Lavandier hace unos tiempos atrás siempre hemos estado activos en la política desde un punto de vista desde muy joven nos dedicamos a esto como ustedes sabrán me ha gustado mucho servir la población por eso es mi inquietud de dedicarme hacia la política para llegarle al pueblo pero no al pueblo en sí sino al pueblo que más necesita como ustedes sabrán hay muchas personas que necesitan aunque sea una palabra de aliento pero más para servirle porque hay muchas necesidades en nuestra población doctora precisamente en este momento que la República Dominicana está pasando por un espacio de antivalores ¿qué lo motivó a usted a formar parte de esta avalancha nacional de personas que quieren cambio? sí amor tú sabes que se necesita un cambio tenemos que hacer un cambio para nuestro país para que se vea que el gobierno trabaja pero no trabaja para un solo grupo sino para una población en general y por lo tanto necesitamos esto y el cambio va muy bien vamos nosotros en este momento ya se integra el panel como deseamos el candidato a la alcaldía el señor Siquio NG de la Rosa que está con su boleta bienvenido alcalde buenos días ese va a ser el equipo que va a trabajar directamente en el ayuntamiento regidores vicealcaldesa y alcalde muy bien buenos días buenos días buenos días a ustedes y a todo el pueblo franco macorizano doctora el papel de la mujer en las alcaldías ¿qué piensa usted realizar en la alcaldía como mujer para las mujeres? sí mira lo primero es que tenemos que mantener una comunicación directa con todas las comunidades directamente con la junta de vecinos con los gerentes comunitarios con la iglesia para saber qué necesita cada cada barrio de nuestro pueblo para así llegar a un acuerdo con el ayuntamiento que nos dé un apoyo el alcalde que ustedes saben que Siquio es un hombre trabajador honesto serio y que ha ayudado mucho a las personas entonces tenemos que buscar qué necesita esa comunidad porque tenemos que ver el que camina ve cómo están los barrios de aquí de Macorí y cuánta gente necesitan cualquier aunque sea arreglarle por ejemplo un techo de una capilla que es algo que tú dices se lleva poca cosa hacerlo unos baños el agua tenemos ayer anduvimos un buen grato y hay mucha necesidad de agua en este pueblo entonces ustedes sabrán que en años anteriores cuando Siquio tuvo en la alcaldía hizo muchos tubos tubulares entonces si tenía un presupuesto más pequeño en aquella época ahora con un presupuesto más grande creo que podemos hacerlo y hacerlo bien hecho muy bien nosotros en este momento vamos a presentar a nuestro compañero Gerjana Antigua que se integra al panel para las preguntas y la presentación de las ideas de cada uno de ustedes buenos días buenos días a todo el equipo y buenos días a Francis Julio Carolina a Autora Tinita y a Siquio NG de las Rosas que nos honra aquí con su presencia realmente es un panel bastante interesante del cual vamos a obtener muchísima información con relación a la propuesta de gobierno municipal que tiene tanto el candidato alcalde Siquio su vicealcalde y los elegidores que nos acompañan aquí en el día de hoy buenos días a la gente que nos puede a través de Telenor Canal 10 y Telenor.cu bien nosotros me gustaría pues hacerle la última preguntita de mi parte pues adelante a Siquio Siquio tradicionalmente la política ha visto a la vicealcaldesa en los municipios como una figura decorativa o complementaria en esta gestión y ya de cara a una nueva ley porque cuando usted gobernó era la 3455 y se trató de llevar a la vicealcaldía a la vicealcaldía ciertos aspectos que ella se ocupara incluyendo aquellos del 4% la gestión de familia y esas cosas en su gestión será una vicealcaldesa de funciones y de acción o una vicealcaldesa como hemos tenido sin funciones mira tú sabes que yo creo como profesional en el trabajo en equipo la vicealcaldesa en mi administración va a tener funciones específicas de la diversidad de cosas que tiene que atender un ayuntamiento por ejemplo yo te voy a hablar prácticamente ella es médico los ayuntamientos siguen siendo aunque lo han desnaturalizado por las leyes el acceso más cerca que tiene la ciudadanía de ir en auxilio de problemas de comunidades e individuales entonces en el renglón médico que es la de la profesión de ella y otros más que estudiaremos para ir el alcalde descargándose de cosas tendrá funciones como tendrán también mucha autoridad los funcionarios directores de departamentos departamentos y uno como buen gerente entonces tiene que reunirse con su equipo administrativo vamos a llamarle así desde vicealcaldesa hasta los directores departamentales a que me rinda cuenta y yo pasar revisión y dar instrucciones y arreglar cosas ser gerente ser gerente como lo hice como lo hice en el 98 que bueno esperamos que así sea que tinita tenga funciones si tenemos francis tu sabes que yo soy una mujer trabajadora tenemos que trabajar para así brindarle lo mejor al pueblo y también brindarle a aquellas personas que andan desambulando por la calle hay muchas cosas que hacer por ejemplo uno puede buscar un local para tener más o menos como una oficina para recibir los pacientes ancianos el que se le haga su glicemia que se les hace un medicamento darle un seguimiento y que más da darle un vaso de leche es algo es un dispensario municipal buscar aunque no haya un lugar específico en el ayuntamiento por el espacio pero buscarlo cerca del ayuntamiento que la persona pueda llegar porque ustedes saben que cuando vamos hacia la vejez muchos hijos ni se ocupan de los padres entonces eso es algo que podemos tener un estimado y hacerlo y no es una cosa tan costosa porque podemos ayudar a solicitar a solicitar los médicos internos de las universidades a solicitar los médicos pasantes de salud pública que ya vienen pagos de salud pública para hacer una pasantía podemos contar con eso y podemos hacer por ejemplo dos tandas dos tandas diarias y creo que es un buen proyecto doctora el que conoce a Siquio sabe que es un hombre del pueblo un hombre que independientemente de que estuvo en una función muy importante en la república dominicana creo que el tercer hombre en el país ¿verdad Siquio? correctamente cualquier persona podía llegar a su casa incluso sin invitación y sin seguridad usted lo encontraba ahí sentado en el patio es un hombre que ha aportado mucho a la sociedad ¿cómo se siente usted a acompañarle en esta boleta? bueno mira yo me siento orgullosa primero es un hombre que es muy trabajador necesita mucho respeto porque se lo ha ganado en este pueblo le ha servido a todo y como tú dices siempre la puerta está abierta y si tú caminas con él siempre encuentra alguien que dice Siquio me ayudaste en tal momento en el momento que más te necesitaba para mí es un buen candidato y va a ser hizo un trabajo bueno y lo va a hacer mejor es decir que es un orgullo estar con él Siquio tengo entendido que su candidatura no descansa es cierto que algunas personalidades se le han acercado para apoyarlo de aquí de San Francisco de los sectores de más importancia de San Francisco de Macoray se han puesto en comunicación conmigo dándome su apoyo yo he manejado eso con discreción como soy en la vida práctica un hombre de acción pero discreto pero te puedo decir que la asociación de comerciantes mayoristas se reunió conmigo y me dio su apoyo total y así diversos profesionales uno que no le interesa publicidad pero se han reunido conmigo profesionales de diversas porque un hombre experimentado por la cantidad de cargos que yo he ocupado la gente conoce mi conoce mi sistema de vivir y de trabajar y sabe que la comunicación la comunicación es muy importante en la vida y sabe que conmigo van a tener una comunicación permanente un ejemplo que yo te voy a poner externo e interno por ejemplo el cuerpo de regidores que tiene que jugar un papel fundamental a favor de su pueblo yo así como yo digo que me voy a reunir permanentemente con los barrios Vista del Valle en todos los barrios grandes la totalidad de los barrios y que voy a tener una especialidad del presupuesto privilegiado participativo para ellos y he prometido que me voy a mantener en comunicación con la sociedad civil así lo haré con el cuerpo de regidores que tendrán días fijos para no improvisar para que ningún regidor pueda decir no me puedo comunicar con el ejecutivo y el ejecutivo aunque ese regidor no los regidores y el ejecutivo tendremos reuniones permanentes fijas cada mes muy bien queremos saludar y presentar a uno de los candidatos a regidores que se entrega se integra al panel Luis Langeoma está con nosotros ya acá buenos días buenos días entonces Kio sabe que la comunicación ya es muy activa y la gente participa Jacqueline Andújar desde Vista al Valle de San Francisco le pregunta que si ustedes déjame ver estarían de acuerdo con que las sesiones se transmitan en vivo y que además se activarían las obras sociales de la Ayuntad ella está diciendo algo que fue una innovación en la gestión del 98 yo saqué seccionamos un día en Haya que en aquellos tiempos los cuatro distritos pertenecían al ayuntamiento de acá es decir y yo tenía eso abierto con la finalidad que quedara un récord y que el pueblo estuviera estuviera enterado fue una de las administraciones donde más comisiones se recibían de distintos barrios fundamentalmente y yo estoy reiterando a los barrios de San Francisco de Macorís que voy en rescate de ellos con comunicación permanente con los líderes de cada barrio pero claro porque existe un capítulo para eso y mi estilo de ser un hombre que soy muy humano en el aspecto de las necesidades del pobre de ahí yo saldré para la historia reiterando que seré el alcalde de los pobres y que usted lo siga y que lo ha hecho siempre aún sin estar siendo funcionario eso es importante destacarlo por eso es mi vigencia en la política porque yo como no me voy a llevar nada cuando yo me vaya de este mundo yo de los míos reparto también debo debo eso es verdad yo puedo corroborar con eso debo decir y asegurar que cuando fuimos regidor en dos ocasiones si había algo que era de la administración de Siquio eran las subvenciones a las personas de escasos recursos que creo que permaneció hasta hace poco pero se conservó incluso nosotros como regidor entendíamos que no debíamos de transformar eso y permaneció y es cierto Siquio fue quien lo implementó bien ¿Puedo hacer una preguntita? Sí antes de irnos al corte hay algo importante Siquio ONG de la Rosa y es que nosotros somos un pueblo de falla sísmica un país de falla sísmica hay problemas con los terremotos mira antes de que tú termines esa pregunta yo quiero decirte que yo estoy buscando especialistas como lo busco para todos porque yo voy a formar porque hay amenazas de que aquí puede llegar entonces yo voy a formar un comité de rescate para que en caso que aquí llegue por mala suerte Bueno ahí va mi pregunta ninguno de los ayuntamientos tienen una unidad de rescate Pues el de San Francisco de Macorís cuando yo gane la alcaldía será el primero que va a tener ese comité en funciones de rescate para el caso de un terremoto o algo parecido Con este interesante panel ahora tenemos nosotros a mi derecha parte de los candidatos a la sala capitular de San Francisco les recuerdo estamos con la boleta electoral a la alcaldía podríamos decir así el señor a la candidatura a la alcaldía Siquio NG de las Rosas sus regidores la vicealcaldesa y lo vamos a estar escuchando durante casi toda la mañana sus propuestas inmediatamente presento a está a mi derecha Yanni Ventura como decía candidata a la sala capitular hay que destacar que ella es abogada además dirigente estudiantil fue cuando estudiante y una maestría en derecho laboral y otras cosas más que por cuestión de tiempo no vamos a hablar de su currículo que es muy extenso también fue regidora Yanil también me permite presentar a Niqueuri Meirelis candidato a la sala capitular él es presidente de la junta de la ruta de la vega dirigente también a nivel nacional y un currículo muy extenso también los saludamos inmediatamente buenos días buen día buen día buen día mira como yo voy a recibir a Yanil enfócame aquí Vladimir Rivera de San Martín te escribe y te dice un saludo especial para su regidora favorita Yanil Ventura que en toda la familia está conmigo gracias gracias gusto y placer de estar aquí con usted Yanil digo a usted veo que viene haciendo un trabajo con los niños niñas y adolescentes y en una ocasión participamos en un trabajo sobre el respeto al medio ambiente con una cantidad de niños enorme ¿ha sido parte de tu vida trabajar con niños? si supiera que no cuando llegamos al ayuntamiento al departamento de niñas niñas y adolescentes era un departamento acéfalo incluso lo que había eran dos colaboradores pero con nuestra inquietud somos una persona muy inquieta y pudimos ensamblar un buen equipo y por primera vez trabajar con niños niñas y adolescentes que dentro de mi propuesta una vez más lleguemos otra vez al consejo de regidores tengo un plan o un programa para ejecutarlo desde el consejo para la niñez franco-macorizano ¿qué te motivó a tomar acción o participar y qué harías como regidor? buenas lo que me motiva mucho es porque a mí me gusta ayudar a las personas eso lo tengo como vocación de mi madre de hecho somos presidente de la ruta de la vega por más de seis años y ahí dirijo toda la clase de edades nosotros queremos llegar a una regiduría para seguir ayudando a las personas y ayudar a nuestro alcalde para poder fiscalizar mejor las obras y que lleguen bien a los barrios nosotros también dentro de nuestra propuesta tenemos que cada cuatro o cinco meses nosotros nos trasladaremos a esos barrios para ver las necesidades qué se está haciendo qué el ayuntamiento está haciendo y qué no está haciendo y ahí mismo hacer una reunión con los dirigentes comunitarios para llevarlo a la sala capitular esa inquietud para que se entren en el presupuesto participativo bien Gerjan bien volviendo con con Yanni eres una persona bastante joven ay gracias cuál es tu visión con relación al ayuntamiento y cómo se va a beneficiar la juventud con una gestión tuya como regidora bueno tú sabes que el ayuntamiento tiene un departamento de la juventud una oficina municipal de la juventud en nuestro programa de trabajo queremos implementar programas que conlleven a involucrar no solamente a los jóvenes de las escuelas y liceos que es donde se focaliza más la oficina municipal de la juventud sino propuestas programas que lleguen a los sectores recaptar a esos jóvenes que hoy día están en la calle como bueno a través de cursos de talleres que uno pueda involucrarlos y hacer mancomunadamente como un esquema donde ellas también se sientan parte de lo que es el ayuntamiento que no se sientan aislados que están del otro lado sino que están de este lado conjuntamente con nosotros pero claro está eso a través de unos programas que vamos a a depositar en el consejo y que serán ejecutados en la alcaldía conjuntamente con Siquio mira yo quisiera conectar a Siquio como alcalde y a Niqueuri como regidor Siquio tenemos unas dificultades que por años el ayuntamiento ha dado la espalda y critiqué mucho siendo yo regidor en aquel momento la organización del transporte público en San Francisco de Macorís no el urbano solamente sino el interurbano que Niqueuri tendría una participación ahí como visualiza el alcalde primero una carga de vehicular en San Francisco cada vez más y y poco eh organizado mira yo te dije ahorita yo todo lo manejo con especialistas porque el mundo ha cambiado la medicina ha cambiado ya eso de médico general está un poco un poco descontinuado este por ejemplo yo decía él como regidor que está involucrado con el transporte sería de la persona que yo utilizaría ese renglón pero ahora mismo San Francisco de Macorís amerita porque tú sabes que una obra que corresponde al gobierno que no ha sido cumplida en los 20 años que tiene el gobierno del PLD que es la avenida de circunvalación que la han ofrecido la han ofrecido es paralizada paralizada es totalmente fundamental para despejar este este el tránsito en San Francisco de Macorís el tránsito es controlable ahora venía yo y veía cuando llegaba acá y veía que había personas en esa parada parada de ambos lados si uno con una supervisión no permite que se estacionen de los dos lados usted ya está despejando esa vía que yo digo que ahí es que entra la responsabilidad de los choferes porque esto no es solo su entonces es cuestión de educación como él decía uno llama porque la comunicación por eso es que es tan importante entonces uno llama los sindicatos de motoconchistas de choferes de guaguas públicas y de carros públicos y tiene reuniones de concientización y apoyo porque lo vamos a apoyar a ellos entonces y sanciones que usted tiene el poder ya como alcalde correctamente entonces si para hablarte con ejemplo porque todas las vías que están en funciones fue en la administración del 98 que se realizaron y están igual usted va a Ciguelillo a la Caudabo usted va a la salida de la capital está el mismo patrón de las vías cuáles dobles vías se cambiaron algunas hacia arriba hacia arriba entonces yo voy a buscar otro especialista un ingeniero con especialidad de vías vial y vamos a hacer un estudio que yo lo tengo ya en la práctica concebido y te he ido poniendo un ejemplo si en la Salcedo que muchas veces yo voy y veo personas parqueadas de ambos lados usted rigurosamente pone sanciones o multas y nada más permite el estacionamiento en un solo lado usted va a ayudar a despejar y ordenar el tránsito de todas maneras tendrán que venir soluciones preventivas en la propia construcción ser riguroso en la cuestión de los parqueos de las construcciones y vendrán ahí otros candidatos y yo lo veo bien lo he oído hablar de construir que son negocios que traen desarrollo a los pueblos incentivar personas que inviertan en parqueos mira el parqueo que los propietarios de esta empresa tienen en función eso es fantástico si hay un conjunto de cosas así otro ejemplo es un parqueo que tiene frente a la funeraria de la calle de San Francisco esos son que van paliando un poco después quiero hacer una pregunta sobre los terrenos municipales yo tengo una propuesta tenemos en este momento por ejemplo aquí Yolanda Santo de Pizacostura dice aquí si lo pudieran enfocar Siquio Alcalde dice Yolanda de Pizacostura y María de la Villa Olímpica le pregunta a Siquio si de llegar al ayuntamiento si tiene planes con los trabajadores de los camiones que dicen que reciben la basura a mano pelada y los sueldos lo que pasa es que hay personas que aquí no tienen mucha memoria otros no tenían edad desde cuando yo fui alcalde pero mira lo que era la banda de música bien uniformada y yo le compré a los obreros para que no degastaran su ropa propia uniforme y lo doté de guantes a todos para que no se les pelaran ni se cortaran sus manos esas son cuestiones que son de no de ley de simple uso práctico y eso se implementó en la gestión que yo dirigí eso se cae de la mata pero mira escúchame que cambie de tema porque prácticamente estoy contestando yo pienso permíteme es que no quiero que esto se me quede vaya vaya mira yo estoy estudiando para ver como se le facilita el título a todos aquellos propietarios de terrenos que lo están ocupando que son del ayuntamiento que lo que tienen arrendatarios ya es tiempo de que se le busque una salida a eso que esa persona que en definitiva son los dueños puedan adquirir su titulación eso lo estoy anunciando de ahora y lo digo y hablo con nombre y apellido porque el señor leonel gurullón en la gestión del 98 me solicitó la titulación de su terreno y el ayuntamiento le puso una tarifa de venta que existe una tarifa existe y fue eso es ponerlo en acción y es un poco los trámites complicados pero si se comienzan a tiempo yo sé que se ejecutan entonces ahí está el ejemplo pero yo pienso hacer eso con la generalidad de todo el que quiera tener sus títulos Don Siquio Fulvio le tiene una preguntita quería concluir porque Nicauri tenía que darnos la respuesta Siquio ya planteó la problemática del tránsito y cómo lo va a enfrentar la parte compromisaria siendo el regidor cómo ayudaría a que se cumpla lo que la alcaldía quiere para organizar y la sociedad que estamos esperando que los choferes tomen acción también en favor de la organización pues podríamos hacerlo de la manera siguiente como está establecido entramos con el turno de Nicauri perfecto concluimos Fulvio vamos a ver escuchamos a Fulvio y luego entramos a la pregunta anterior ok bien nosotros como fiscalizador de ese ayuntamiento tenemos que resolver ese problema del tránsito primero he visto algo que no está bien y es la Castillo la Castillo ustedes ven que hay parqueos de los dos lados ustedes pueden ver de la San Francisco para atrás es a la derecha y del parque para abajo es a la izquierda o sea eso hay que retomarlo y poner que solamente sea un solo lado independientemente cual sea el lado con relación a lo otro mira nosotros desde que entramos a la ruta de nosotros a nuestros choferes yo mismo le he dicho que el primero que se apee un pasajero mal estacionado dejar un pasajero mal estacionado tiene una sanción porque nosotros tenemos que contribuir con San Francisco de Macorís porque eso hace un entaporamiento el simple hecho de tú durar un minuto pidiendo un pasajero eso hace un entaporamiento en la ciudad imagínate tú en la libertad todo eso tenemos que ponerlo en el asunto del ayuntamiento si Niqueuri siempre una persona se define por algo le gusta más le apasiona más tú llegando a ser reidor de la sala capitular que más te apasiona hacer independientemente de que soy sindicalista a mi lo que me gusta es ayudar siempre lo he dicho me gusta ayudar a toda la persona por eso soy un joven con mente de adulto nosotros dentro del ayuntamiento hemos ayudado a muchas personas sin tener las facilidades que tiene un regidor como por ejemplo un buen sueldo para donde el ayuntamiento no supla suplirle nosotros y esa es mi vocación ayudar a toda la persona no importa el partido no importa de donde venga ayudar bien nosotros vamos a continuar con el panel con los demás candidatos podríamos hacerle una última preguntita a Niqueuri Niqueuri entiendes tú que se ha invertido lo suficiente de parte del ayuntamiento en materia de deporte me refiero a los años anteriores de aquí hacia atrás y si tú desde el ayuntamiento promoverías que se invierta más en la parte deportiva claro que sí en estos últimos años se ha invertido más en el deporte aquí en San Francisco de Macoría en esta gestión pero también necesitamos que los jóvenes tengan más oportunidades más canchas más áreas deportivas para que así tengan un entretenimiento y no lleguen a la delincuencia ni a la corrupción Jane ¿qué más te apasiona a ti? a la llegada nuestra nuevamente al Consejo de Regidores tenemos seis pilares mujer juventud niñez cultura deporte medio ambiente y seguridad ciudadana somos una persona de servicio de trabajo tenemos una propuesta clara y definida nuevamente llegando al Consejo continuaremos con esa hoja de servicio que el pueblo y la ciudadanía nos conoce yo creo que es la misma pregunta de Niqueuri Niqueuri te dice María Altagracia Gómez el madrigal en San Francisco que cuente con ella gracias aquí está Niqueuri cuenta conmigo ahí está la misma pregunta por último por último da la casualidad de que la aspirante Jane y yo también hicimos un diplomado en gestión municipal y desarrollo local para eficaz no bien en las ciudades de nuestro San Francisco entonces nosotros también tenemos un diplomado en eso que nos hemos ido preparando con la ayuda de los demás para ayudar Dios mediante nosotros continuamos escuchando a cada uno de los candidatos a la sala capitular en este momento queremos saludar nuevamente y que se presente al señor Luis Langeoma que está con nosotros acá en la mesa donde le acompañan los demás candidatos buenos días a lo que se hace él va a venir desde allá desde allá muy buenos días y gracias por invitarme a este hermoso programa con tanta distinción los señores que son todos mis amigos y un saludo al pueblo de San Francisco de Macorí y a toda la provincia de Duarte Luis te conocemos y hemos conocido tu trabajo a través del tiempo aunque no participamos en partidos no coincidimos políticamente pero somos amigos y conozco de tus afanes y de todas tus cosas hoy ha decidido ser un ente activo llegar a la sala capitular cuáles son tus planes bueno mis planes son los de siempre yo he hecho desde que nací principalmente soy de aquí de San Francisco de Macorí nunca me he movido de aquí mis planes son que yo tengo unas pequeñas inquietudes con respecto a los demás que han dicho me gustaría que yo siempre he sido un deportista a plaza cabal todavía todavía juego todavía a sobol de vez en cuando a mí me preocupa porque aquí al deporte muy poca ayuda siempre ha tenido desde un principio hasta el final porque aquí el deporte ningún gobierno ha habido y por haber le ha dado importancia y yo creo que no debe ser así porque practicar deporte es tener salud cuerpo y mente sana cuando un niño se desarrolla en el deporte está libre de todas enfermedades porque el cuerpo está excitado despierta malamente en el estudio y en todo creo que como se le da a la educación también a la salud debería ser prioritario un gobierno que creo que en Luis Abinader se puede confiar un 4% para el deporte es de las cosas más importantes en la salud el deporte así es Fulvio si Luis en caso de tu llegar al ayuntamiento a la sala capitular en que te enfocarías bueno me enfocaría aparte del deporte verdad una cuanta cosa que me me tienen inquieto a mi por ejemplo estamos hablando de la basura los guantes muy bien porque no se peca enfermedades ni contaminaciones pero la preocupación mía es que todavía en la época que vivimos no creo que un sitio público todavía se gane menos de 100 dólares al mes equivalen a unos 130 pesos eso es imposible una gente poder vivir decentemente con 130 pesos al día para mí debería hacerse esfuerzo por lo menos para pagar el sueldo mínimo yo mismo cuando llegue a la sala capitular como habemos los regidores somos los que más ganamos estaría dispuesto a sacrificarme y en vez de subir bajarlo el sueldo para colaborar con los que ganan poco ah pero eso está excelente Luis entiende usted que el ayuntamiento como institución a propósito del deporte debería organizar torneos tanto de softball como de baloncesto y de béisbol o sea como institución no patrocinarlo sino realmente organizarlo como tal claro está organizarlo porque fíjate cuando uno va a una sala capitular va a servir no a servirse a tratar por lo menos que la juventud ampliar la cancha ampliar eso mira yo estaba ya ya viendo donde mi mi terrenito que me vio nacer pueblo nuevo todo lo dirigente deportivo ha sido de ese sector en los últimos años y eso da pena y vergüenza ver la cancha del máximo Gómez donde ahí se ha desarrollado la mayoría de los buenos atletas vaquebolistas que ha dado principalmente esta provincia de Duarte bien voy a hacerle una preguntita al don Luis en el tema de la fiscalización de la supervisión que uno de los roles del regidor cuál es su visión de este tema importantísimo cómo lo trabajaría en qué nivel estaría envuelto de que todo se maneje correctamente con los recursos pues bien yo te voy a decir con una serie de regidores que estamos acá principalmente Francia y Apira Regidor y nosotros que todos somos personas de bondad de servicio trataríamos a que consiguió en la alcaldía uno reorganizar porque a la sala capitular uno va a tratar de organizar y servirle al municipio no servirse uno bien en este momento tenemos nos toca conversar un poco con el señor Siquio NG de La Rosa y continuamos con el panel hay unos mensajes antes de continuar conversando con Siquio que nos envían vamos a escuchar nos escribe la doctora Hilda Pérez de San Francisco y dice que es un lujo tener una persona como la doctora Tinita una mujer trabajadora solidaria honesta dice este pueblo gana con personas así así que ahí está doctora este mensaje que le envía la doctora Hilda Pérez que está conectada ahora en vivo con nosotros viendo el panel Siquio año 98 2000 y yo mismo he resaltado porque encontramos como la ruta y la organización de la recogida de basura y lo que ya han aportado los demás pero en ese momento entonces tú tenías una sala capitular a favor tuyo que lograste en poco tiempo implementar esas cosas o como era la sala de entonces mira tenía yo que emplearme muy a fondo porque yo le quiero pedir a los regidores que ganen de distintos partidos porque van a haber distintos partidos que cuando lleguen ahí se conviertan en facilitadores de las cosas que le favorecen al pueblo entonces es decir que tú tuviste parece ser mucho tuve muchas oposiciones por posiciones radicales partidarias y entonces tenía que emplearme muy a fondo para poder llevar al convencimiento y por eso fue que en un momento determinado yo quise porque las comunicaciones no estaban tan avanzadas como ahora de eso que ha habido abierto acceso al público que nos fuimos a Jaya y así por el estilo y una vez sacamos las secciones de de donde está esa oficina para eso al salón de acto para que el público pudiera ser más cuantioso y ver cómo actuaban aquí todos entendí Siquio hay una población joven enorme en todas las ciudades del país especialmente San Francisco Macorís una juventud muy fogosa muy activa cómo piensa Siquio alcalde unirse concatenar con esa juventud mira el hecho de yo ser deportista de nacimiento este siempre voy a estar ligado a la juventud y uno de los nueve ejes de desarrollo que yo tengo en mi programa municipal de gobierno está incluida con mucha importancia la juventud a través de el deporte el arte y la cultura yo he dicho dos cosas que si el gobierno no la las hace yo la voy a implementar una es la escuela de bellas artes que me da vergüenza como Franco Macorizano que esté cerrada en contra de la juventud y lo otro es y le voy a vender esa idea si por ejemplo el ayuntamiento actual hiciera un acuerdo con los directivos del club esperanza y le diga mira le vamos a alquilar el club ustedes tienen derecho a hacer todas sus actividades de fiesta y todo pero el ayuntamiento aparte del alquiler le va a dar mantenimiento a esta construcción histórica que hay que conversar yo creo que ahí pudiera funcionar la plaza de la cultura provisionalmente en lo que el gobierno cumpla con eso yo creo que eso se va a hacer una realidad porque las encuestas indican que el próximo presidente de la república va a ser el licenciado Luis Abinader y el licenciado Luis Abinader en conversaciones privadas conmigo ha dicho que lo que es la la planta de tratamiento de aguas negras la apertura de la zona franca de usar las relaciones del gobierno y del ayuntamiento para aperturar la zona franca para que haya más cantidad de empleo para la juventud y las mujeres la avenida circunvalación la cañada grande o cañada del diablo esas son obras y la circunvalación que están en los planes del gobierno de Luis Abinader entonces yo siempre voy a ser un aliado de la juventud a través de lo que estoy hablando Sabemos que San Francisco Macorís no tiene playas que por tanto no tenemos esa fortaleza que pudieran tener otras ciudades pero si tenemos lugares ecoturísticos que los turistas pudieran utilizar como destino que hará usted en frente del ayuntamiento con relación a atraer los turistas a San Francisco de Macorís yo me voy a poner en contacto desde que llegue al ayuntamiento con todas esas personas como Rancho Don Lulú Don Lulú y ese tipo de cosas para el ayuntamiento darle un apoyo y usar las propias relaciones también porque hay que saber explotar por ejemplo yo te voy a decir algo que se sale un poco de eso pero va en la misma vía por ejemplo yo soy un descendiente de Cantonés un dominicano orgulloso de ser dominicano pero descendiente de Cantonés yo tenía muy buenas relaciones con los taiwaneses pero ahora la embajada y las relaciones están con la China continental la China continental que ahora está pasando por ese virus que será momentáneo es el país que va en más pujante desarrollo entonces yo pretendo usar las relaciones que pienso crear para hermandad hacer una especie como lo hicimos con el ayuntamiento de Arroyo Naranja en Cuba en Cuba este será con una ciudad de China para el intercambio cultural pero se convertirá en turístico también porque así uno daría a conocer más a San Francisco y y pretendo traer con ese contacto mucha tecnología fomentar más el comercio pero podemos recibir mucho apoyo del gobierno de China en la condición que yo te estoy hablando esa es una posibilidad que yo voy a explorar muy bien y creo que va a dar un buen resultado porque los chinos quieren ampliar sus relaciones y con quien mejor que un descendiente de primera de generación de un auténtico dominicano descendiente de Chile aquí tenemos un muy bueno restaurante tenemos por ejemplo la reserva científica Lomas Quitespuela tenemos muchos lugares que los turistas pudieran aprovechar esa colonia te puede hablar si yo bastante tenemos también la parte de lo que tiene que ver con la del sendero del cacao sería importantísimo que los turistas tengan sobre los chinos mira los chinos han hecho un gran aporte desde aquellos tiempos en el desarrollo del país porque siempre el renlón comida restaurante y comida rápida los chinos han estado a la vanguardia desde el fin han hecho ese aporte en otros tiempos incurrían en la lavandería pero ya hablar de China es otra cosa porque estamos hablando de uno de los países tecnológicamente más avanzados más avanzados del mundo bueno vimos un hospital construido de esa magnitud en 10 días en 10 días yo quiero permitirme para hacerle una pregunta a quién a las maestras sí que están acá no la había presentado no no ya yo la sentía dentro del set vamos nosotros sí a presentar tengo dos maestras de lado acá la maestra Socorro Salazar Rosario acá a mi derecha y la maestra Sonia María dos candidatas a regidoras quisiera decir tantas cosas que tenemos de ella en su currículum bastante amplio maestras de muchos años ambas tenemos también en el caso de Sonia que es maestra en la UBNE en la Católica Nordestana además coordinadora de la mujer por la provincia de Duarte de la campaña de Luis Abinader y vamos a iniciar con Socorro para entonces ampliamente continuar conversando con usted Sonia buenos días Socorro bien buenos días gracias por la invitación me siento muy a gusto que bueno un saludo muy especial a Franco Macorizano y en especial a la mesa principal muy bien maestra Socorro en su hoja de servicio hay mucho que le ha aportado a la sociedad son muchos los niños que han pasado por sus manos que piensa usted hacer cuando llega a la sala capitular fíjate siempre me he identificado por los niños y en especial por mis estudiantes y mi comunidad soy una política vieja vengo del partido reformista fui dirigente nacional maestra entrenadora de delegado fue un gran historial político luego de ahí pasé me retiré del partido formé dominicano por el cambio aquí en San Francisco de Macorizano con Eduardo Estrella luego después me quedé tranquila en la casa entonces fue cuando quise seguir mi aporte a la política comenzando con Hipólito Mejía integrada al equipo por a través de Luis Mudo que me buscó pero como maestra tengo una gran visión y una misión dentro del ayuntamiento maestra un paréntesis usted tiene una especialidad en educación con niños especiales esto es importantísimo aparte de ser licenciada en educación mención filosofía letra tengo una maestría en lingüística aplicada pero antes de ahí me especialicé en educación especial en Santo Domingo en la escuela María Estrella donde ahí trabajé con un ciego en especialista porque casualmente trabajé con un niño ciego con problemas de visión y fue lo que me obligó a irme a Santo Domingo a estudiar el caso y hasta ahora me he desempeñado como maestra en todo el ámbito social de San Francisco muy bien ¿qué haría usted desde la sala capitular para colaborar con esos niños especiales? fíjate conocemos que hay en el ayuntamiento dos departamentos un especial de educación y otro de psicología tengo una visión muy clara sobre la psicología y fui una de las que motivé varios estudiantes de bachilleres para que estudiaran psicología años atrás que por cierto en la casa tengo una maestra en psicología escolar más otra en psicología general motivada por mí porque fui de la maestra que sentí que educación iba a necesitar mucho servicio psicológico por la situación de que estábamos viviendo los maestros solo había que estar dentro de las aulas para ver la situación que se iba a presentar en un futuro que ya la tenemos encima y es que antes el maestro era una persona muy respetada por los padres por los niños pero ya por la misma situación en que hemos venido enfrentando las comunidades tratando de involucrarla dentro de la escuela nos motivó a nosotros mismos motivar a aquellos estudiantes que se integraran a estudiar psicología porque creo que es la única parte ahora para trabajar la familia porque la familia que está en la situación de la educación y mi visión dentro y mi visión dentro del ayuntamiento en la sala capitular es trabajar esa situación formar equipos bastante psicólogos están por ahí que no están trabajando porque no han tenido oportunidad de entrar al sistema educativo poner a esos psicólogos a funcionar a trabajar la familia a involucrarnos en ella solo hay que vivir la situación de los niños cuando llegan los lunes especialmente yo trabajo en el liceo Rafael Tomás Fernández Domínguez y es gusto cuando llegan los estudiantes los lunes que destruido que los padres no saben a qué hora se acuestan a qué hora llegan entonces vemos que es la familia que hay que trabajar y mi visión dentro de la sala capitular es darle prioridad a esos dos departamentos educación y psicología muy bien socorro buenas Francis Rodríguez ¿cómo está usted? bien gracias he escuchado y veo la la fluidez de la experiencia al llegar a la sala capitular se trata de tomar decisiones que son ley en el municipio tendría usted entonces la responsabilidad de decidir entre sus principios y a veces con respecto a decisiones que ha tomado o ha propuesto el alcalde su visión como regidora frente a proyectos propuestos por el alcalde fíjate me he dado cuenta que llevo un gran gerente ya por lo que su experiencia dentro del ayuntamiento y mi decisión por trabajar por lo más humilde que me identifico con él en esa parte si va bien viendo de donde vengo vengo de una comunidad muy humilde la cual es Bijao el bolsillo usted va a ese pedacito de tierra y tú encuentras una buena escuela una buena cancha construida por él en aquel tiempo pero reconstruida de nuevo por la lucha y esfuerzo que ha dirigido la comunidad en parte de mi persona tenemos un buen centro comunal usted le está mandando un saludo a la gente de Bijao ay no pero es mi vida y tengo 30 años que salí de Bijao ya tengo 30 años en la ciudad pero nunca he dejado de ser de allá esa es mi parte y lo cual ahora mismo en este momento a pesar del bolsillo tener todo lo que le puede facilitar son pocas las cosas que hay que hacer pero falta algo pero lo más importante Bijao adentro yo estuve por ahí en algún momento si ve la callecita construida una buena cancha una buena escuela un centro comunal pero me falta Bijao adentro porque se divide en dos partes ahí si hay muchas necesidades y creo que quiero que antes de del 16 el alcalde vaya conmigo a esa comunidad porque quiero presentarlo ahí y quiero comprometerme con ellos ayer me dijeron lo único que te pedimos que traiga Siquio aquí yo le dije yo le prometo que lo voy a llevar una agenda una agenda ya claro si continuamos con Socorro para entonces continuar con los demás candidatos del panel si Socorro como ha sido en su comunidad en el ámbito de la educación los maestros la acogida de su candidatura a la alcaldía como lo ha sentido fíjate mi comunidad hoy se siente muy orgulloso todos dicen tenemos la líder de nosotros dentro del ámbito educativo fíjate fui la primera profesional que salí de mi comunidad como maestra de ahí fui encaminando y creo que ya vemos más de 15 maestros en ese sector nada más y dentro de todo lo que tiene que ver con mi comunidad yo he sido siempre parte de ella recuerdo hace unos 18 o 20 años por ahí alfabeticé cada uno y agradezco a la directora de ese tiempo que fue de Yanira el Manzar y ya me facilitaba la escuelita de viajo que era una simple enramadita todas las noches a las 7 de la noche y yo de 7 a 9 alfabeticé cada una de las personas que habían enviado al alfabeto en ese entonces trabajando por pralé muy bien maestra viendo su sensibilidad humana social estaría usted dentro de la sala y se le presente la situación de tomar una decisión que pueda hacer que no esté de acuerdo con otro pero esté de acuerdo a la comunidad a la persona ¿cuál sería su acción? yo trabajaría por lo más lo más uno o dos aparte y siempre me iría con la parte más humilde mira tengo algo que me preocupa mucho y también quiero tocar esa parte aquí y es la seguridad estamos pasando por una gran inseguridad y hace meses y años varios casos lo he visto y es en Vital Valle que vivo colindando con ellos porque soy de Vijao pero vivo en parte en el área de Vital Valle y es la situación de cuando mueren personas humildes a veces no tienen donde llevarlo viven en un apartamento una tercera o cuarta planta y yo veo la necesidad pero urgente y de llegar ahí quiero que el alcalde y el equipo de regidores inmediatamente llevemos el proyecto y es construir una funeraria en cada uno de los cuadrantes pero funeraria que esté acceso a los pobres no que tengamos que pagar una cuota más que un café un jugo que brinden pero que tenga acceso a cada quien se le muere un pariente cercano llevarlo ahí porque he visto personas que han muerto ya a las 4 y a las 5 de la tarde que tienen que amanecer con él y yo he llegado a las 8 y media de la noche a darle cumplimiento y están encerrados en la casa pero no es porque quieren encerrarse es porque vienen los atracadores y le llevan los teléfonos y le llevan esto ¿me entiendes? ya en una funeraria hay seguridad y hay un espacio de horario para estar ahí excelente simpatizo con eso muchísimas gracias mucha sensibilidad humana el alcalde se compromete con eso mucha sensibilidad humana de parte de la maestra socorro en este momento nosotros como dijimos hace unos minutos vamos a conversar con Sonia María candidata a la sala capitular y destacar un currículo muy amplio de la maestra catedrática en la nordestana abogada notaria también fundadora del club San Martín interesante en el área del deporte y coordinadora de las mujeres de Luis Sabinader por la provincia de Duarte buenos días buenos días qué honor estar con ustedes aquí verdaderamente un saludo a mi pueblo de San Francisco de Macorís a ustedes que están aquí y la gracia infinita porque la verdad es que dirigirnos a nuestro pueblo por vía de ustedes es bien nosotros aquí aspirando a regidora estamos tratando de ser porque nosotros no somos más bien que fiscalizadores somos facilitadores del ayuntamiento donde vamos a abogar para que la ley se respete donde quiera que hay respeto a la ley no hay problema son de las cosas que nosotros estamos tratando de que haya institucionalidad que la institución también se respete que el síndico cualquier proyecto que se presente tratemos de que todos los seguidores en conjunto mancomunadamente realizar un trabajo y tratar de ver cuáles son las situaciones que se presentan cuáles son lo que se solicita para darle prioridad a ver qué es lo más importante que hay que resolver entonces con esas prioridades trataremos de ver cómo nosotros podemos contribuir también porque el síndico solo no puede realizar un trabajo pero tampoco quizás yo como regidora no puedo realizar un trabajo sola sino que tenemos que trabajarlo mancomunadamente con el síndico con los seguidores y con la comunidad porque la comunidad tiene que estar también en conjunto con nosotros tratando de nosotros tratar de comunicarnos con las escuelas con las juntas de vecinos que ya algunos de los que ya me antecedieron hablaron de eso es necesario trabajar con la comunidad porque la comunidad es la que necesita y la que sabe cuáles son las necesidades que hay para nuestro municipio maestra dentro de su currículo veo que usted fue campeona de tiro ¿cuál sería su objetivo a tirar cuando usted llegue ahí a la sala a capitular? sin armas obviamente usted sabe que el área mía fuerte es el deporte el ayuntamiento debe de colocar ahí una persona que realmente vaya a trabajar por el deporte que el deporte sea sea esté dinamizado que una persona que esté ahí esté trabajando con las escuelas por ejemplo con los niños porque los niños necesitan mucho de eso tratar inclusive de orientar hay escuelas que usted va y le pregunta ¿qué usted tiene ahora? ¿ahora deporte? ¿ahora libre? no, tenemos que ver qué está pasando con eso y tratar de ver que el ayuntamiento tenga un programa deportivo donde sea no cada tres meses sino semanal donde todos los deportes se integren nosotros en la Universidad Católica Nordestana dirigimos el deporte y dejamos 14 disciplinas funcionando es posible que nosotros contribuir con la persona que llegue dirigiendo deporte que no voy a hacer yo sino que nosotros vamos a tratar de ayudar a organizar esa parte donde todos los deportes que se puedan integrar en el ayuntamiento sean viables que no sean de papel sino que realmente estén funcionando como están funcionando actualmente en nuestra Universidad Católica una cosa buenos días ¿cómo estás? interesante porque sé de tus preocupaciones respecto al deporte y esa experiencia llevarla como regidora tendrá que tomar decisiones y me refiero a decisiones que levantar la mano debe de tener sentido no por levantar la mano ¿cuáles serían de esas en concreto las que necesita el municipio y la alcaldía para que la implemente en el deporte? ¿cuáles serían esas disciplinas? bueno ahí está el bolsbol que tú sabes que el bolsbol está un poco muy rojo aquí en San Francisco estoy de acuerdo el bolsbol tú sabes que tenemos la reina del caribe nosotros tenemos que dar apoyo y que Macorís tiene que brillar tiene que brillar en ese deporte apoyando esas mujeres que están poniendo en alto nuestra República Dominicana está el baloncesto está el béisbol el béisbol bastante dinamizado está porque ahora mismo con los juegos que ahora están está dinamizado esa parte pero que haya béisbol dentro de Macorís el sobol que aquí en Macorís hay mucha cancha de sobol también tenemos que ver que aparte de las canchas que hay que el ayuntamiento pueda construir algunas canchas y que algunos play de eso que están en mal que tenga una política de mantenimiento y hasta de construcción y yo digo de construcción porque estoy segura de que Luis Abinader va a ganar y como Luis Abinader va a ganar tendremos play por diferentes puntos cardinales de Macorís aparte del béisbol el fútbol el fútbol se está incursionando mucho aquí en Macorís tenemos un equipo una franquicia aquí no había el fútbol eso ahora se está dinamizando ahora hay una franquicia aquí de fútbol se está dinamizando el fútbol aquí mucho hay muchos futbolistas bueno la Universidad de Nueva Estad que son campeones dejamos ese equipo siendo campeones el levantamiento de pesas que es la arqueorofilia se ha caído la arqueorofilia que está un poquito caído pero nosotros lo llevamos el bolseo no está como deporte aquí en la Universidad de Casta de Nueva Estad no lo tenemos pero también hay que dinamizarlo porque hay muchos barrios que los jóvenes están practicando el bolseo también podemos dinamizar el ajedrez miren el ajedrez yo digo que debiera de ser uno de los deportes obligatorios en las escuelas por la razón de que el ajedrez ayuda a que el niño el joven la mente se desarrolle inclusive lo enseñaste a estudiar a trazar estrategias cuando tienes situaciones difíciles entonces el ajedrez debería de ser obligatorio estar en el campo tener mesa yo me reí porque cuando dijiste el ajedrez digo bueno tengo una liada porque si llegamos a la sala capitular el proyecto quedó varado el ajedrez en las escuelas incluso la embajada de venezuela visitó por una iniciativa nuestra pues mira que yo no sabía eso pero que alegría está ahí en la sala en la secretaría que alegría me da que eso esté incursionado no 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 está incursionado se quedó varado hay que retomarlo darle forma sonia usted es coordinadora de las mujeres de luis sabinader en la provincia de duarte conexión sonia las mujeres de san francisco el partido el pimentel de castillo villa arriba o sea con sus diferentes distritos municipales en ese sentido estamos trabajando ahí fuerte tenemos la estructura en cada uno de esos lugares tener una estructura de mujeres donde esas mujeres están haciendo un trabajo fenomenal tanto para los alcaldes de cada una de esos municipios los regidores pero también para la situación de luis abinader que es lo que nosotros estamos más buscando y también para los para este muchacho lo que están aspirando a senadores a franklin romero que estamos promoviendo mucho para los diputados también que hay muchas personas que están entusiasmados el caso del PLM a nivel de la provincia está muy las mujeres están entusiasmadísimas y desde la sala capitular que usted entiende que haría cuál es su visión cómo colaboraría con las damas de insertarlas de que tengan una mayor participación de cómo colaborarle en la sociedad si fíjate no solamente la sala capitular a las mujeres hay que darle su espacio bien y yo digo que a las mujeres que darle su espacio a las mujeres que realmente se merecen que se le dé el espacio porque no podemos dar un espacio a una mujer que no trabaje que no esté motivada en el departamento hay un departamento que es de la mujer donde nosotros trataremos de motivar los cursos actividades donde ellas puedan tener su espacio para esparcirse muy bien muy bien queremos agradecer a las dos maestras que hemos estado escuchando las propuestas de cada una de ellas Sonia María acá a mi derecha y también en principio a Socorro Salazar mujeres trabajadoras como hemos escuchado acá y como ustedes también Siquio como ve estas mujeres a la sala capitular como la valoras todas de muy buenas intenciones y muy preparadas académicamente va a tener gran ayuda muy bien excelente un gran equipo nosotros Fulvio desea un gran equipo que acompañará a Siquio en lo que hemos visto según las propuestas tenemos a Cristian ya en el C que con él vamos a hablar queremos presentar a Cristian Tejada hay que destacar en torno a su figura que es candidato a regidor por el Partido Humanista y el PRM es de los aliados y presidente del Comité Municipal del Partido Humanista acá en San Francisco y miembro y miembro del Comité Ejecutivo Nacional buenos días Cristian buenos días a todos los panelistas buenos días a todo televidente y en especial un saludo a nuestro presidente el éxito Paula y a nuestro secretario general Ramón Emilio Górez bueno Cristian me sorprende porque te conocí en trabajos en una en la empresa que en algún momento yo ayudé a formar aquí en RH Mejía correcto y que guardo muy buena relación pero verte en la política hoy día y a la vez como candidato cuál ha sido tu tu motivación a participar bien nosotros nosotros como jóvenes vimos la preocupación de participar en la política para descentrar un poco la política porque muchas veces nos quejamos de lo político de la corrupción pero si no incurrimos en ella entonces somos partícipes de los demás si dejamos que si dejamos que ellos ellos sean los que lleven la voz cantante por eso vimos la necesidad de como jóvenes de participar nosotros en la política y como humanista ser la diferencia ser diferente a los demás excelente que bueno que ves ver la juventud vamos a decir en la política preocupado por eso mira en el caso de la juventud precisamente me gustaría escuchar cuál es tu visión de los jóvenes del día de hoy y cómo tú entiendes que deben de integrarse a la política qué hacer desde una sala capitular para conectar a esos muchachos y darle pues mejor soporte o apoyo si mira nosotros como joven dentro de nuestra propuesta tenemos para la juventud y para la mujer desde el ayuntamiento provocar un convenio con las dos universidades previo a un estudio claro para traer carreras técnicas yo en esto de la política ahora que tengo mucho contacto con la juventud con la mujer tengo mucho sentir porque veo que la mujer se casa tiene un hijo y inicia la universidad y unos dos trece metros ya no puede continuar más pero si traemos una carrera técnica rápida que en dos años ella termine que un joven en dos años tenga su carrera terminada técnicamente ya está preparado para un empleo y para mantener su familia y para salir hacia adelante es una de nuestras preocupaciones vamos a ver chicos bueno mira una de las cosas que yo quiero preguntarle a él cómo ha llegado él tan rápido a escalar en la política siendo tan joven esa actitud te va a llevar en caso de que tú sea electo a regidor qué tú harías allá con esa experiencia tan rápido que tú tienes qué tú harías en la sala capitular directamente lo que más te apasiona se ve muy rápido pero entramos al partido humanista desde menor de edad desde menor de edad somos bien del partido humanista dice mi hijo que las horas extras también cuentan exactamente tú naciste te alfabetizaste dentro de la política entonces nosotros como humanistas siempre practicamos el bien común no el bien personal ni particular sino el bien común y Julio tengo muchas muchas inquietudes por lo menos en cuanto a la cultura nosotros es de llegar a ser regidor como tenemos entendido que llegaremos y si quiero a la alcaldía nosotros propondremos la creación de la academia de música infantil esto va también para reubicar reubicar la banda de música y esos mismos músicos ya con la experiencia que tienen entonces podrían ser maestros de estos niños que en uno o dos o tres años entonces ya estarán bien capacitados y podríamos tener una banda de música juvenil pero también nosotros proponemos la creación de cuatro escuelas de arte de oficio de cultura en cuatro barrios y sectores populares de aquí de San Francisco de Macorís eso en cuanto a cultura nosotros creemos la descentralización nosotros creemos la descentralización y esto no es algo una propuesta de Cristian sino que el artículo 230 de la ley 176.07 habla del cabello abierto entonces nosotros proponeremos para que el ayuntamiento como Siquio dijo que una vez lo hizo en Jaya y tú decías resaltaba algo de Emilio Gori que también siendo presidente del ayuntamiento lograron que saliera el ayuntamiento de irnos a la zona rural a la zona urbana de aquí de los barrios barriales de San Francisco de Macorís pero eso va de la mano eso va de la mano con el presupuesto participativo ¿verdad? que eso está en la ley 170.07 porque si vamos a un barrio y tenemos ellos tienen una demanda de dos o tres millones pero el presupuesto que es anual del ayuntamiento nada más tiene presupuestado para ellos 1.5 entonces le decimos que prioricen cuáles son sus necesidades las más que ellos crean conveniente para darle prioridad valga la redundancia a esas necesidades en cuanto a a la seguridad ciudadana ¿verdad? la policía municipal un buen reclutamiento de la policía municipal que hay muchos jóvenes que a través de esto podemos pueden tener un empleo digno ¿verdad? dotarlos de herramientas de tecnología de equipo de comunicación motorizado algunos vehículos para la policía municipal para hacer un buen trabajo y una persona un ciudadano se sienta confiable en un parque que pueda usar su celular que pueda tener un wifi y se sienta seguro de que hay un policía municipal que está cuidando esa área y que no va a ser atracado ni víctima de algún desapercibido que bien mira Cristian muchas veces uno tiene una idea desde afuera y cuando llega ve una realidad totalmente distinta y eso se lo digo a todos los regidores por mi experiencia pero está convencido que vas a ser regidor totalmente estamos convencidos y trabajamos para eso entonces como legislador como los diputados del municipio que son los regidores ¿cuál sería tu posición? porque ya me has hablado que tú has crecido como humanista y creo que en todo momento que levantes la mano tendrá un toque de ese principio humanista así será eso es un compromiso que tú estás haciendo frente al pueblo totalmente y quien no conoce sabe nuestra trayectoria y ha visto nuestro nacional de toda la vida siempre hemos trabajado no lo decimos sino lo practicamos eso es Cristian en ese sentido podríamos cerrar esta primera parte de la intervención tuya en este caso ese aspecto humanista ese aspecto que tiene que ver con conectar con la gente de esa cercanía que tanto se necesita y que entendemos que a veces no se da en el ámbito de la política ¿cómo canalizarías o cómo te manejas en ese ambiente? sí, mira habría que estar la gente detrás de ti para Cristian no no es así mira nosotros somos una persona humilde una persona que venimos como decía Fulvio creciendo poco a poco gradualmente y nosotros tenemos la ventaja nosotros somos de un barrio aquí de la zona de Madrigal entonces nosotros cuando proponemos algo no fue que nadie nos lo dijo ni queremos venir a un programa a decir cosas bonitas sino que ya es una realidad que nosotros vivimos algo palpable que en esto nos ha dado la oportunidad ahora como candidato a estar más de cerca con el pueblo más de cerca con la juventud más de cerca con los envejecientes y cada vez que proponemos algo es porque vemos la necesidad que tiene la población entonces nosotros garantizamos que seremos entes canalizadores de esa necesidad y que el ayuntamiento llegue a la población queremos en esta parte agradecer a las maestras Socorro Salazar Rosario Sonia María Cristian Tejada Joaquín por su exposición brevemente nos gustaría escuchar al candidato a la alcaldía que está con su boleta de regidores que les parece que le parece a usted Siquio las exposiciones de cada uno de ellos cada vez que ellos hacen una exposición quizás Siquio encuentra alguna virtud en ellos que quizás no la habían tratado porque hoy le hemos hecho preguntas directas Estoy sorprendido las propuestas de ellos muchas coinciden con mi pensamiento y programa municipal de gobierno hay mucha identidad pero estoy sorprendido por la capacidad que ellos han exhibido aquí en este programa es bueno que el pueblo haya asimilado y haya podido medir la capacidad y la intención que todos ellos tienen para fines de las votaciones Excelente debemos de destacar que además de Sonia Socorro Cristian el señor Luis Lanyoma que está en la mesa ya le podemos enfocar está Niqueuri también y está Yanni Ventura que es la boleta que acompañará a Siquio ya ni me pudo diciendo desde allá pero no le escuché como era que le decían a Luis vamos a ver dime Luis ya ver fue bien Francis él se escucha a mí cada vez no sé por qué si es por carisma como yo soy de carismático en cada instancia que he estado por lo menos en el deporte me decían Luis el chévere el chévere si lo recuerdo pues me inventé un nombre familiar Lanyoma de las hijas y la mujer para que todos tenemos participación y se me ha pegado también Lanyoma yo creo que porque yo he sido una persona siempre muy carismática me tengo todo tu nombre de real de cuna tu nombre él no se lo sabe ay me da miedo decirlo pero dilo el nombre mío muchos me dicen Luis Brito pero el verdadero nombre mío Luciano Casimiro Brito y Hernández no sé cómo ustedes van a buscarlo por su casa y me dicen si no encuentran si que yo me dice la gente si no encuentran ya le dejé el nombre y con sus candidatos a regidores que los hemos escuchado acá exponer a cada uno su visión de gobierno si podemos hacerlo por supuesto iniciamos con la maestra desde derecha acá de izquierda a derecha será en la pantalla con la maestra Socorro Salazar tenemos al señor Luis Lanyoma Luis Lanyoma también está con nosotros tenemos a Gianni Ventura se suma al lado de doña Socorro Niqueuri Niqueuri sí también y tenemos del lado de Gianni Ventura a la maestra Sonia María candidata candidatos a regidores está Cristian que lo estuvimos escuchando en la parte final él es parte de las alianzas PHDPRM ahora sí nosotros y ustedes televidentes bien pendientes porque vamos a escuchar las propuestas del señor Siquio NG de las Rosas como candidato a la alcaldía previo Siquio ya hemos tenido en San Francisco de Macorís tormentos de situaciones de mal proceder o mal manejo de la alcaldía ser administrador de lo público demanda ciertamente honradez o principios y aquellos que son lo más importante creo que fue alguno de los regidores dijo cumplimiento de la norma no se hizo de la ley su visión al administrar los recursos públicos y el ejercicio de la alcaldía de San Francisco de Macorís Siquio NG de las Rosas como gerente y teniendo un funcionario que tiene poderes por encima de de la tesorería de de gerencia financiera que se llama el contralor respetaría y cumpliría Siquio esas normas esa será o será el funcionario que más me cuidará porque yo voy a cumplir con las normas y entonces que esa será mi mayor una de las mis principales aliada porque yo la instrucción y los señalamientos que ella me puede hacer yo lo voy a tratar de cumplir al pie de las letras porque eso es parte de la transparencia y yo oferto transparencia y actúo con transparencia así que no habrá muchos problemas ahora mira yo seré un alcalde yo lo repito mucho de concertación y participación que es parte de la buena comunicación con los sectores líderes de la provincia de la localidad y entonces yo seré un alcalde que aparte de mis funciones como alcalde seré un ciudadano preocupado por las cosas que la sociedad civil se une para pedir en un tiempo pues se unió el pueblo para pedir el 4% pues yo siendo alcalde para ciertas peticiones que emanen del propio pueblo yo me quito en ese momento el traje de alcalde y me convierto en ciudadano para sumarme a pedir cualquier petición justa que el pueblo pida por eso yo ahorita hablaba de un conjunto de obras que se merece San Francisco y Macorís y que no se le ha construido durante 20 años de gobierno que ha tenido el partido de la liberación dominicana que comenzaron en el año 1996 con la ilusión de que aquí se podía construir el aeropuerto internacional de Atillo y luego se le dio la espalda a eso y en ese momento ofertaron la plaza de la cultura desde el año 1996 entonces yo con lo que es esas obras de la plaza de la cultura que no pertenecen al ayuntamiento la planta de tratamiento de agua negra la avenida de circunvalación la reapertura reitero porque son cosas de importancia de la zona franca para que ese elefante blanco esté ahí cerrado son cosas que yo como alcalde me voy a unir al pueblo a que esas obras se ejecutan porque son de necesidad para el desarrollo de San Francisco de Manconí ¿qué podrás tú hacer con la petición de la carretera permíteme ahí te voy aquí yo tengo anotado cuando me hablaron del turismo interno de acá bueno es de vital importancia la conexión de la carretera San Francisco Río San Juan aparte de que va a traer mucho desarrollo a esas vías que comiencen por aquí por Jaya por ese lado es algo que yo tendré muy pendiente para sumarme a las peticiones de cosas que no pertenecen que no pertenecen al ayuntamiento ahora a mí siempre reiterando las obras que pertenezcan al ayuntamiento municipal como lo indica la ley esos serán unos fondos muy especiales que uno no tocará que no sean para obras no he hecho menciones detalladas de obras porque muchas de ellas yo te voy a decir que yo los barrios pienso sembrar los de canchas deportivas donde sean necesarias porque un barrio usted ayuda al desarrollo de ese barrio construyéndole centros comunales clubes canchas deportivas para que el niño de ese barrio sin salir de ese barrio tenga donde ir a practicar deporte y donde la comunidad se pueda reunir en especie de clubes eso es ayudar al buen desarrollo de los barrios olvidados para mí los barrios de San Francisco de Mangorí van a ser de los puntos que más interés yo le voy a poner a darle seguimiento para que los niños y la juventud de esos barrios crezcan por buen y tomen el buen camino del estudio de la práctica del deporte del arte y de la cultura ahora vuelvo a las obras ahí tenemos un mercado que hay que buscar una solución a ese mercado y así ya la ciudad de San Francisco de Mangorí le caería muy bien tener como un camping diversión donde los ciudadanos de este pueblo se puedan ir los domingos y los días de fiesta a pasar días con su familia y donde hayan facilidades con seguridad hasta de celebrar cumpleaños pasadías y que conllevaría ese camping don Siqui González bueno yo tendría que ver si el ayuntamiento pudiera tener presupuesto para eso pero como yo he dicho que yo tengo la seguridad que yo voy a estar acompañado de un nuevo gobierno que es del partido que me va por el que me voy a elegir alcalde serán de la propuesta que uno diligenciará así como yo diligencié cuando fui gobernador el asentamiento del proyecto aguayo así como yo diligencié cuando fui gobernador en el 78 pensando en la juventud y los estudiantes que don Antonio Guzmán de agricultura le donara los terrenos a la universidad autónoma de Santo Domingo ahí donde me tocó a mí siendo secretario administrativo de la presidencia influir para que construyeran la extensión de esa universidad así yo siempre voy a actuar diligenciando también con el gobierno de turno porque yo siempre he estado y estoy actualizado para lo que necesita San Francisco de Macorís soy un hombre de una experiencia extraordinaria pero con una mente actualizada y siempre pensando también en la juventud precisamente con todos los enlaces que usted tiene de todas las amistades y en un gobierno de Luis Abinader será una de las principales personas de acercamiento al presidente ¿qué haría usted en favor de una familia tan tan vasta como es la familia que fueron afectadas con el caso de los Munés ¿qué podrían ellos escuchar de usted? Mira yo creo que ese es un caso que hablando realmente pertenece a la justicia yo creo que yo creo que la justicia en un caso donde están involucradas tantas personas que vivían de esos intereses esos ahorros que eran para muchos de ellos los últimos ahorros de su vida la justicia tiene que tener una mayor interés y agilización de un caso prioritario como llamar que es ese caso porque yo tengo entendido que esa familia deben tener bienes aparte de la compañía Munés con que ellos responden y hay que salir con algo práctico yo me solidarizo y voy a estar como alcalde al lado de los intereses de esa gente que han sido engañadas momentáneamente mañana podríamos decir que no fueron engañados cuando le cumplan agilizar ese cumplimiento y hay que buscarle una salida inteligente porque lamentablemente esa compañía no está bajo el sistema de la subpendencia de banco no está y cayeron en ese error eso era base de confianza mi solidaridad permanente y hasta mi asesoramiento para buscarle una salida práctica yo creo que si usted siempre tiene orientaciones buenas para dar una salida de eso una hemos hablado de planes los regidores pero hay funciones que son específicas del ayuntamiento y para mi han sido mi preocupación de tiempo y hay latente aquí hubo un programa con la encargada de actual del cementerio en la administración de Siquio el tema cementerio de una vez y por toda tener que los campos santos sean espacio de descanso definitivo de nuestros seres queridos eso hay que resolverlo cuál es tu mira este como tú lo has dicho ese es el lugar de descanso definitivo definitivo este yo he visto honestamente hablando que los cementerios están muy limpios pero de lo que se trata de más seguridad más vigilancia que es factible resolverlo y yo lo voy a resolver usted se compromete yo me comprometo con eso ahora hay un tema que yo no quiero dejar de tocar porque el público dirá pero Siquio hay tres temas que lo menciona permanentemente bueno yo siempre hablo de la juventud hablo de las obras de desarrollo yo hablo de algo que atormenta permanentemente la sociedad es la seguridad ciudadana y toca una coincidencia que ese tema que tanto yo he tocado que he dicho porque no es una función de la prioritaria de los ayuntamientos que yo voy a involucrar al ayuntamiento de San Francisco de Macorís en colaborar para que haya una eficiente seguridad para los ciudadanos especialmente las mujeres que son las más débiles y las más agredidas con los feminicidios yo repito y reitero que gran noticia el 1 de enero entrando el año cuatro feminicidios cuatro mujeres asesinadas agredidas eso fue eso fue terrible eso es brutal entonces toca la coincidencia que ese es un tema porque yo como yo le digo a esta ciudadanía que yo me manejo técnicamente con especialidades pero que pasa que yo miro las encuestas y en las encuestas dicen que uno de los tormentos más grandes es algo que se le ha ido de las manos a este gobierno que es la seguridad ciudadana entonces yo pienso involucrar al ayuntamiento de San Francisco de Macorís en trabajar para que los ciudadanos puedan transitar con más libertad y más seguridad y mucha gente me pregunta bueno yo te voy a decir como yo lo haré como esto es un problema de todos que nos afecta a todos yo como alcalde tomaría el liderazgo de esa idea y al primero que llamo al gobernador de turno no importa de que partido sea a los comerciantes a las universidades a las iglesias a los mayoristas al jefe de la policía local al jefe de los bomberos al jefe del ejército al jefe de AMER al jefe de agricultura al de medio ambiente todo de lo que es la sociedad civil completa y oficial permíteme y haríamos elaboraríamos un programa con la colaboración de todos y me gusta hablar con ejemplo a que puede aportar el ayuntamiento para eso bueno miren 20 policías municipales entrenados para eso 2 camionetas 10 motores ejemplo que puede colaborar la gobernación bueno aquí no hay pero la gobernación tiene un vehículo la policía nos dice bueno no tenemos ni combustible para ese plan ni tenemos vehículo bueno ahí van a venir los mayoristas los comerciantes mira nosotros aportamos tantas motocicletas entonces es un programa que por nuestra tranquilidad participaríamos y nos involucraríamos todos te estoy poniendo un ejemplo que hay que afinarlo hay que trabajarlo pero que es posible porque toda la consulta de especialistas que le he hablado de eso me han dicho eso es una magnífica idea y es aplicable es factible ponerla en ejecución muy bien don Siquio decenas de personas cientos más bien nos están escribiendo a través de whatsapp pero quiero leer algunos de ellos es Ramón desde Vistelvalle dice que está 100% con usted vamos a enfocarlo aquí muchachos dile Ramón desde Vistelvalle que yo le voy a Vistelvalle un día fijo a la semana como sector a Vistelvalle atención hay muchachos y a los demás barrios que estaré permanentemente en contacto le pregunto también de Vistelvalle que si usted va a ampliar las brigadas de recogida de basura vamos a ver está por aquí preguntan que si la multiplicaría la brigada de recogida de basura cuando yo fui alcalde tenía la ciudad como un plato de comer incluyendo el mercado que ahora estará más limpio que cuando yo fui alcalde a propósito de su gestión ha sido una si se quiere una cultura hasta que entró Alex Díaz como alcalde de que se denuncien en la sala capitular corrupción con relación a las obras y esa pregunta también va extensiva a los regidores que están acá mire yo debo decirte públicamente de la gestión de Alex Díaz que ha sido una gran gestión y con mucha transparencia eso yo lo digo públicamente perjudíqueme o no perjudíqueme porque yo hablo la verdad con relación por ejemplo a su gestión y la sala capitular y eso es también extensivo para los regidores tendremos ahí una sala capitular limpia sin denuncia de corrupción con relación a la aprobación de obras lo primero es que yo demostré cuando fui alcalde que supe buscar la armonía y la comunicación permanente que yo voy a hacer con estos regidores que salgan electos porque uno tiene que brindarle confianza paz como autoridad como jefe del gobierno de la ciudad a la ciudadanía brindarle seguridad y esa armonía y paz en la administración de eso no hay duda muy bien Siquio la pregunta que hace ayer la conectamos con los candidatos a la sala capitular para que de esa manera pues ahí aprovechen y den su mensaje final un poquito breve a los amigos televidentes precisamente como son dos órganos Siquio es responsable de la administración y de él dependerá lo que la sala responderá cuando tenga que tomar decisiones que necesariamente deben estar los dos órganos complementarios yo creo que la responsabilidad que ya le dijo es extensivo allá si voy a platanar la pregunta para que se entienda mejor no habrá que pagarle a ningún regidor para aprobar obras ahí en el ayuntamiento negativo iniciamos con Cristian enfócalo ahí vamos a enfocarlo claro que no solamente las denuncias claro que no habría que pagar y recordamos que la función de un regidor es fiscalizar ¿verdad? entonces nosotros estaríamos con los ojos abiertos nosotros estaríamos ahí cuando se apruebe una obra le daremos seguimiento para que se culmine y estaremos con los ojos abiertos para que no suceda esa cosa así que esa preocupación descuide de eso bueno si fíjate nosotros coincidimos con que los regidores seamos verdaderos seamos verdaderos fiscalizadores celadores del ayuntamiento y que cualquier situación que haya negativa para el pueblo de San Francisco de Macorís nosotros ser los primeros en oponernos a eso ¿Yani Ventura? fuimos una vez regidora y en su momento cada vez que teníamos la oportunidad de denunciar cualquier cosa negativa no solamente para el consejo sino para el municipio lo denunciábamos y ahora con más fe y con un alcalde como Siquio que no le quepa la menor duda a nadie que vamos a denunciar cualquier mal negativo y que afecte a la gestión Luis Langeoma Pues bien ese fue mi interés en yo tratar de ser legislador yo creo que en una gestión de Siquio ONG y yo como regidor esas son cosas que para mí no van a pasar Maestra Socorro la escuchamos Sí en estos momentos quiero expresar lo que siento lo más importante es que el pueblo tiene la decisión de seleccionar y elegir lo que quiere ese pueblo que está afuera y que ha vivido tantas experiencias en dificultades dentro del ayuntamiento este es el momento de tú elegir y elegir lo mejor y lo mejor es Siquio y ese equipo de regidores que estamos aquí preparados para defender su gestión y defender al pueblo Escuchamos perdón continúe o termina ahí bien escuchamos a Niqueuri y un mensaje final por supuesto cuando Niqueuri haga su intervención con Don Siquio adelante Niqueuri somos presidente de una compañía de transporte donde se manejan muchos recursos y hasta el día de hoy no hemos tomado un peso que no nos compete muchísimas gracias destacar que las personas que ustedes escucharon son los candidatos a regidores por el PRM parte por el PRM que acompañan a Siquio Siquio en este momento antes de mensaje escúchame Carolina a la gente que nos ha escrito por Whatsapp le vamos a dar la tabla a Don Siquio para que él mismo luego de que pase el programa les responda de manera personal está de acuerdo Siquio hay algo que yo hay algo que yo quiero poner en el tapete pero yo ahora me estoy dando cuenta algo que vinieron como que más ropa y nos trajeron prácticamente una mayoría y que el resto no corresponde a los otros que vamos a competir porque aquí están siete seis frances fue un bucapié solamente falta ah óyeme ella está proyectando nueve nos va a dejar cuatro nada más Siquio necesitamos un mensaje de Siquio a la gente el número de boleta y demás voy a terminar este morenito si es bandido esta más se ríe ahí voy a terminar voy a terminar hablando del honorable cuerpo de bomberos bien dirigido por un gran ciudadano municipio grandioso de San Francisco de Macorís el general Luis Emudó Rodríguez micrófono ese cuerpo de bomberos va a ser apoyado firmemente por la administración nuestra modernizando lo más dándole apoyo a Luis Emudó que seguirá dirigiendo eso que es un hombre de muchos servicios y quería decirle eso porque vamos a extender y abaratar algunos servicios que da el honorable cuerpo de bomberos quiero decirle a esta ciudadanía que confían en mí que voten en el número dos que es el número del PRM y también por los reidores que me acompañan votando por mí siendo alcalde no le pesará pondré mi experiencia Bata al servicio de San Francisco de Macorís por los próximos cuatro años ahí está gracias a ustedes por la visita caramba aplauso para Sikio que es un caballero un caballero de la policía no 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 lo que pasa es que yo dejé la euforia tuya pero yo como como partido como partido emergente y debo reconocer humildemente a Sikio aplaudo aplaudo caballero caballero de la política bien muchísimas gracias agradecer a cada uno de ustedes y a toda la gente que nos estuvo escribiendo manifestando la sintonía y los deseos hacia la candidatura del señor Sikio NG de la Rosa candidato alcalde por San Francisco de Macorís muchas gracias mañana nos estaremos viendo nuevamente feliz día un saludo ¡Suscríbete al canal!